Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, noches, días, no sé en qué horario vamos a salir, a las cero horas, ¿verdad? Muy a las cero horas, entonces. Bueno, este es su programa Cultura General, y pues esta es la primera emisión donde estamos compartiendo con ustedes un poco de diferentes temas, ya por ahí vieron la presentación la semana pasada, y bueno, pues quiero presentar a mi co-anfitriona este día, Daniela, bienvenida. Paco, muchas gracias, gracias a todos por abrirnos el espacio nuevamente desde donde nos estén viendo en su celular, tableta, en el baño, bueno, gracias, ¿no? Es un placer acompañarlos donde quiera que usted esté. Sí, y bueno, pues en esta ocasión, como ya les habíamos platicado, tenemos sorpresas, tenemos invitados, y tenemos proyectos culturales que obviamente están relacionados desde diversos ámbitos, puede ser gastronomía, puede ser cultura, puede ser industria cultural, pero también emprendedurismo, ya quedé como nuestro querido presidente, fíjate, ya se me atoró la infraestructura. Y todavía no nos adentramos en el tema. Y todavía no comienzo. Y tú ya estás como... Pero quise usarla antes para evitar ese problema después, y terminé cayendo, así que hoy tenemos invitados, Daniela, y te va a tocar presentarlos porque aparte los conoces bastante bien. Sí, pues bueno, tenemos invitados de lujo porque estamos con la cerveza la bestia, un proyecto tapatío independiente de cerveza artesanal. Y bueno, con sus fundadores, para que nos platiquen de qué va, cómo es que surge la idea, cuánto tiempo llevan y si les ha costado trabajo, por qué sí, por qué no. Y bueno, tengo a Katia, que ahorita nos contará qué es lo que hace y por qué, ¿no? Y por el otro lado tengo a Alfonso Fuentes, que bueno, ustedes, algunos de ustedes lo conocerán porque él es músico, entonces, este, también por ahí nos platicará que en qué momento se hace esta conjunción de la música y la cerveza, que sabemos que a los músicos se les da bastante bien el asunto de tomar, entonces que nos platiquen como... Eso dicen, es un mito urbano, ya platicaremos, platicaremos de eso. Todas las noches. Pues sí, pues, les doy la bienvenida, este, muchas gracias por, por animarse a venir, porque hay que destacar que este es nuestro primer programa oficialmente. Así es. Pero, pero aprovechando que es nuestro primer programa, queremos recordarles que es esta fusión que de pronto hay entre Lennox Cultura y GP Cultura, así que nos pueden mandar todas sus dudas, saludos para los muchachos. Sus comentarios. Y comentarios, así si los conocen, sus grupos y todo lo demás, pues obviamente, búsquenos en Lennox Cultura, Lennox Radio, y también en GP Cultural. En GP Cultural, en Twitter y en Facebook. Donde vamos a estarles pasando todos sus comentarios ahí entre semana, también vamos a tratar de grabarles por ahí algo especial. Y bueno, pues vamos a empezar con, con, ah, bueno, el programa va a salir todos los martes, este, comenzando el martes 4 de abril, así que bueno, pues bienvenidos. Pues sí, a ver, cuéntanos, por este lado tengo a Katia, muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos, La Bestia, hace cuánto tiempo que estás ahí, cómo es que te surge el interés por ser parte de este proyecto, o si tú fuiste de los iniciadores, y cuál es tu papel ahí. Bueno, yo me, gracias por la invitación. Yo entré a Cerveza La Bestia hace cuatro años y medio, aproximadamente, todo inició, o sea, yo no fui de las iniciales, los iniciales fueron Poncho y Javier, que ahorita les cuente la historia, cómo inició todo. Yo entré unos meses después de que ellos comenzaron a hacer cerveza por mera curiosidad, no, honestamente, no tenía idea que hacer cerveza fuera algo que pudieras hacer en tu casa, o sea, jamás se me hubiera ocurrido, jamás me lo hubiera cuestionado, o sea, no, no era algo que hubiera pasado por mi mente, y entonces un día conocí a Javier, después de varios años metero que hace cerveza, me di muchísima curiosidad, la probé, me encantó lo que estaban haciendo, y ya después de varios meses de haberla conocido, les propuse comenzar el proyecto ahora más formalmente, el proceso de venta, tener una marca, porque no la... Digamos que llegaste un poco como a sintetizar, ¿no? Lo que ya había, busquemos hacerlo un poco más en forma. Llegué a explotarlos. Ok, ¿no? Ese es un muy buen comentario, ¿no? Porque de pronto nos da un poco de miedo, y nosotros en el primer spot que hacíamos de este programa, comentábamos eso, ¿no? Que teníamos que hablar de que no es nada más el asunto de los proyectos, o sea, los proyectos tienen un trabajo atrás que muchas veces como consumidores de lo que sea, de una obra de teatro, de un platillo, de un viaje, no sabemos reconocer o identificar todo lo que hay detrás, entonces me parece muy acertado tu comentario de llegar y decir, coloquialmente llegué a explotarlos, porque sí, alguien tiene que ser el mafioso en la operación, ¿no? El que llega a decir. A ver, pero entonces vámonos del otro lado, vamos a hablar con el explotado. Con el explotado, sí. A ver, platiquen, aquí lo interesante es todos los que de pronto somos consumidores de cerveza, pues como que no habíamos visto esta parte artesanal, ¿no? Sí, de pronto ha sido como el boom y probamos una, probamos otra de acuerdo al lugar en el que lleguemos, es padre de pronto en los lugares de alimentos o restaurantes que se están abriendo en la ciudad, pues de pronto que lleguen y te ofrezcan una cerveza artesanal como parte principal y ya después al final ponen las comerciales que puedes conseguir en cualquier lado, pero bueno, ¿cómo surge esta idea? Porque bueno, pues obviamente sabemos cómo le surgió a las grandes marcas, pero en su caso, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacerle? ¿Se te ocurre un día te levantas y dices, quiero una chela, pero la voy a preparar yo? ¿O va algo en el camino? No sé. O te explotan después. O te explotan como en este caso, ¿no? No, si realmente Javier y yo empezamos a hacer chela, estamos jugando a hacer chela. No, este. Como el mundo me alegría, ¿no? Sí. Llegó, vino mi hermano, él vive en Oaxaca, este, es el tercer, dos, bueno, somos cinco, es el segundo que sigue para arriba de mí, este, y él ya había hecho cerveza ahí en Oaxaca, vino una vez de vacaciones y nos dijo, hay que hacer, este, que si nos latería hacer chela, ¿no? Y pues, ah, pues órale, y pedimos las cosas por internet, este, y lo hicimos con lo que tienes en tu casa, literalmente con una licuadora, con una hielera, con completamente, este, casero, con nada de de nada, ¿no? Este, y fue bien divertido, o sea, hacerla, todo el proceso y porque lleva su tiempo el, el, el que esté lista, y después tomártela fue, es así como, digo, para nosotros fue lo que nos gustó, ¿no? Le das el trago y dices, esto yo lo hice. Y pude hacer una cerveza, ¿no? También esa cuestión, porque vemos que en internet puedes fabricar hasta una bomba, pero de pronto es mejor, fabriquemos, fabriquemos una cerveza, y probémosla, y bueno, pues en esta cuestión de la degustación, ¿cuándo fue el momento en el que decidieron que no solo ustedes tendrían que disfrutar de ese placer, sino compartirlo con la comunidad? Siempre que, que hemos hecho cerveza, y no sé si estés de acuerdo, pero siempre se ha hecho más, y más, y más, y más, y más, y más, y así fue la primera vez hicimos con una hielera, este, la segunda vez hicimos dos hieleras, y cada vez ha ido como, como creciendo, empezó con la familia, empezamos nosotros nada más tomando, los amigos nos han, este, nos han pedido, y poco a poco fue como, como creciendo, hasta que, pues también, Katia, pues, ¿por qué no venderla, no? Este, porque es caro. Llegó a la explotación, ok, perfecto. Llegó la idea, ahora, yo quiero que me cuenten, bueno, esta primera experiencia, debieron de haber hecho un tipo, o hicieron diferentes, probaron sabores, ¿cómo es? Porque digo, aquí tenemos tres cervezas que está manejando la bestia. Usted las está viendo, pero no las está viendo, porque estas no van a durar mucho en un rato. Sí, este, pero bueno, ahorita aquí están, puede ser una. Aprovecha el primer bloque, véalas. Ilusión óptica momentánea. Exactamente. Entonces, para llegar a esto, que más adelante hablaremos como de tal cual la imagen, y bueno, ya hay vasos, hay toda una comercialización, pero antes, en el proceso de los sabores, porque también creo importante aclarar, y me gustaría que ustedes ahondaran un poco, yo en el spot que hicimos de este programa, y que hablábamos de que iban a venir a visitarnos y demás, comentaba del caso de la Minerva, ¿no? Y entonces decía, la cerveza Minerva se sigue anunciando como cerveza artesanal, sin embargo, pues ya no es una cerveza artesanal. Entonces, también hablar qué es una cerveza artesanal, porque se los juro que de verdad habemos muchos que todavía no entendemos qué diferencia estos procesos. Y entonces, después me gustaría que también, Poncho, retomando esta historia, nos contaras cómo es que llegan a estos sabores, o sea, qué pasó, porque debieron de haber pasado como por el de, oye, sabe raro esto, no, le echamos mucho lúpulo, no sé. Es que a mí me suena raro porque nos dices que con lo que vi en casa, yo ahorita me imagino de pronto una chela con sabor a chetos, que es lo que tengo en la cocina. Le pongo plátano y pepino, ¿no? Entonces, así como súper raro, pero, sí, claro, pero en este caso dentro de los sabores, ¿hasta qué momento de pronto salió la primera? Digo, estaba la experiencia de tu hermano como tal, pero ¿cómo es el proceso? Obviamente, para los que cocinamos, de pronto, llega un momento en el que la cocina se vuelve algo mágico y que tú puedes tomar cualquier ingrediente y lo mezclas y te vas a resultar algo bueno. ¿Sucede lo mismo con la cerveza? Literalmente es cocinar, hacer cerveza es cocinar, es controlar temperaturas, lo mismo que haces cuando estás haciendo comida, pero con líquidos. Lo puedes ver como si estuvieras cocinando un proceso químico y estás controlando temperaturas y haciendo, bueno, ya que te empiezas como a meter un poquito más, empiezas a entender qué estás haciendo con cada proceso o tratas de entender, de lo que estás haciendo. Se empieza con, bueno, se necesita malta o diferentes tipos de maltas para hacerla y lo primero que haces es como un té, una especie de un té, no con fuego directo, por eso era con la hielera, ahí se mantiene la temperatura y tienes que dejar que se macere durante aproximadamente, digo, varía, pero aproximadamente una hora dejas haciendo el té y después de que, bueno, para eso también tienes que tener la mezcla de maltas porque hay diferentes tipos de malta, diferentes tostados. Sí, no es algo así como ahorita hago una agua fresca y me la bebo, ¿no? O sea, obviamente todo el proceso te lleva a que cuando sale, pues prácticamente brilla, ¿no? Y entonces ya disfrutas estas dos, tres horas o cuatro horas, no sé cuánto tiempo sea y entonces... Y entonces agarras y al probarla lleva un poco más que el hecho de que estás probando una cerveza, estás probando todo un esfuerzo, ¿no? Claro. Cuando empezamos, este, digo, mi hermano sacó una receta que él había hecho y después se fue, se regresó a Bajacael y Javier y yo dijimos, oye, pues hay que volverlo a hacer, ¿no? ¡Otra vez! Y empezamos a ver recetas, hay muchísimas recetas en internet y hay libros de recetas, empezamos a ver qué cerveza te gusta y por ahí nos fuimos, ¿no? Que la primera que salió fue la Baisen, esta de acá, y seguidita hicimos la Porter, fueron las dos primeras que hicimos y ha sido, fue un proceso de realmente no sabíamos hacer cerveza, prueba y error, prueba y error y hacer. Y ponernos bien, probándolas. También ellos, o sea, tenemos un poquito la suerte que Javier es medio atascado con todos los temas, entonces es una devoradora, o sea, él le interesa un tema y se pone a leer tanto como pueda, es muy, muy autodidacta, como creo que yo definitivamente no lo soy, este, y él, o sea, se ha dedicado bastante como a lectura y comprensión y todo lo técnico, él es así como, ok, te lo dejamos. Ok, entonces, estamos hablando de una industria, porque eso es, que nace en casa, en una familia, donde se juntan, ¿no?, dos maniáticos de la cerveza, del buen bebé. Amantes, amantes del buen bebé. Y deciden experimentar, ¿sí? Y entonces llega alguien que dice, este experimento está siendo funcional, hagámoslo más grande. Yo quisiera saber, Katia, porque bueno, a mí que me llega un proyecto y yo digo, va, hay que explotarlo, pero para yo llegar a esto, también tengo que ver algo que sé que va a ser viable a consumirse, ¿no?, interesante, dinámico. Creo que no había mucha duda en que la cerveza era un buen negocio, pero... Sí, no, o sea, me queda claro, pero sí hay que notar que, bueno, ahorita, este, ha habido un boom, ¿no?, de cervezas artesanales, entonces yo quisiera saber, como, ¿qué te da a ti para tomar este arriesgue? Porque también decir, comercialicémoslo, de pronto yo creo que, pues, alguien puede llegar y decir, ¿te va? Véndela. Claro, pero vamos a dejarte con esa pregunta unos cuantos minutos en lo que vamos a un corte, porque obviamente queremos la respuesta, también le tuviste que haber entrado a la prueba para poder vender un producto, todos los marqueteros de pronto caemos también en ese punto de decir, lo voy a probar, me voy a bañar con él, voy a vivir con él y entonces ya después puedo sacar un buen producto. Pero bueno, ¿te parece, Daniela? Si vamos a un corte, vamos a escuchar una rola y regresando, platicamos un poco más acerca de la bestia y obviamente, pues, vamos a probarla y vamos a recomendarles todo lo que ustedes quieran y decidan. Volvemos ahorita en unos segundos. Bien, pues, ya regresamos. Este es el programa Cultura General, que se lo repetiremos con arduo énfasis a nuestro querido Paco. Y, bueno, estábamos en medio de una inquietud ahí importante. Katia, nos ibas a platicar qué fue eso que a ti te llamó la atención de la bestia. Para empezar, ahí no se llamaba la bestia o ya se llamaba la bestia, ya era una manera. ¿Y qué fue lo que a ti te llamó para decir, hagamos de esto un negocio, no? Creo que cuando yo decidí agregarme al proyecto se llamaba Japónche. Es lo más lejos que llegaron. Honestamente, me gustó el proyecto. Tenía un poco de dinero extra y me pareció una buena idea. Simplemente me pareció divertido. No sé si en ese momento lo vi como creciendo tanto. Me pareció una buena idea, una mejor forma de gastar mi dinero que simplemente dos meses después decir, oye, ¿qué le hice? Y a lo largo de varios meses decidimos, no, creo que fueron un par de meses máximo los que nos tomó, o sea, del momento en el que entré, la compra del nuevo equipo, decidir el nombre fue, de hecho, lo más difícil. La receta ya se tenía una base, se fue modificando, íbamos probando, por supuesto, cada vez que probábamos decidíamos si algo no nos gustaba, si lo íbamos cambiando. El nombre de la bestia surgió porque después de varias propuestas malas, decidimos que queríamos locomotoras y que fuera una locomotora nacional, queríamos que fuera algo que significara algo para los tapatíos y pues qué mejor que la bestia. Ok, y yo voy a hacer la pregunta que más le choca a este proyecto y lo sé porque lo conozco, hace también un buen rato y siempre es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño, entonces yo sé que de pronto la pregunta del millón y que ya es hasta castrante es, ¿tiene algo que ver con el tren de la bestia y ustedes están con los indocumentados? ¿Qué onda? ¿En qué momento? Porque yo sé, el año pasado hicieron una edición especial que estuvieron vendiendo en temporada navideña y que además estuvieron donando una parte a esta asociación que se dedica a apoyar a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Entonces, que nos contaran ahí un poco, ¿sí está bien que la asociemos con el tren de la bestia? ¿No está bien? ¿Es solamente porque sí? No, va perfectamente de la mano, de hecho es algo que quisimos desde un principio relacionarlo con el tren, crear un poquito de conciencia, estamos en efecto trabajando de la mano con FM4, se llama la fundación FM4 Paso Libre, los pueden buscar en redes y es una casa para migrantes que están de paso, ofrecen servicios básicos, médicos, alimentación, baños, incluso asesoría legal para aquellos que buscan así lo político y un porcentaje de cada botella se va a FM4. Si estamos hablando de que en cuántos años lograron convertirse en un proyecto que ya incluso apoya este tipo de causas, ¿no? Porque de pronto, pues yo que colaboro con una asociación sé que llegar a identificar empresas que tienen esta visión de socialmente responsable, pues es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo es el enlace? Ustedes lo buscan, ellos los buscan, ambos se buscan… De hecho, los buscamos justo antes de la edición especial que hicimos para Navidad, pues queríamos hacer un paquete navideño, pero queríamos que fuera un poquito más, ¿no? Que tuviera… De hecho, fue una colaboración con un artista local para las etiquetas, las etiquetas fueron hechas a mano, fueron unas cajitas también hechas a mano y aparte ofrecía un donativo para FM4. A FM4 yo lo conocí gracias a un par de conocidos de Facebook que hicieron un voluntariado con ellos, ellos reciben voluntarios para poder trabajar y los conocí hace varios años, supe que estaban en… estuvieron ahí un poquito en problemas porque tuvieron que cambiarse de lugar, ahorita ya los está yendo un poco mejor, tienen ya más apoyo gubernamental y los contactamos para ver cómo podríamos trabajarlo. Claro, ahí hay todo un… todos estos asuntos legales, fiscales, cómo puedes deducir, cuánto puedes pagar, porque no puedes hacer… o sea, hay porcentajes muy fijos de cuánto es donativo, cuánto de tus ganancias pueden ser donativos por efectos fiscales. Entonces, son temas ahí medio… Pero bueno, como sea, de todos modos está padre en esta cuestión de apoyar, ¿no? Apoyar una causa, de sumarnos, de decir, bueno, si estamos representando un elemento identitario de los migrantes, ¿por qué no sumarnos a la causa? Y me parece bastante padre, ¿no? De repente, no sé, creo que a los proyectos independientes, ¿no? A los microempresarios, ¿no? Ahorita que está tan de moda a los pymes, nos cuesta de poco también sumarnos, ¿no? A que somos una empresa, está viendo ganancias y de repente también, no solamente hacer alianzas entre nosotros, sino sumarnos además a las causas, ¿no? Que además nos necesitan. Poncho, cuéntanos, vamos a volver un poco hacia atrás, ¿qué pasa en el momento en el que Katia llega y dice, comercialicémoslo? O sea, ¿para ustedes fue complicado? Porque yo sé que hacer cerveza artesanal es todo un proceso de recetas. No, nada más dejaron que los latiguaran y ya, y pónganse a trabajar, supongo, ¿no? Les pusieron un grillete, los llevaron a una mazmorra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ustedes? Lograr sacar el producto salió rápido, tuvieron que hacer varias pruebas, hubo conejillos de indias, ¿qué pasó? Ha sido un proceso, para mi gusto, lento, podrás reafirmarlo, porque no lo hicimos pensando, no lo planeamos, no fue, o sea, fue pasando y sí, de repente vas empujando cosas, pero no tienes, este, a lo mejor el, 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 ni el dinero, ni, ¿no? Para invertir en una planta, este, bien puesta, empezamos literalmente con lo que tienes en la casa y poco a poco fuimos, este, armando una plantita y de repente creces un poquito en algo y necesitas, este, crecer en otra cosa y luego creces en otra cosa y no, o sea, es un, es, no lo, no acabas y no lo conocíamos, ¿no? Fue como un proceso meramente por gusto y ha ido creciendo poco a poco, este, no sé cuánto tiempo llevemos realmente, pero sí ha sido complicado en, 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 porque no, no hemos, o sea, pues ha sido como, como ir caminando poquito a poco, ¿no? Con, con las posibilidades que tienes. Es como, como esta evolución de la, de la industria cultural, ¿no? Que empieza de pronto en el patio y que después del patio comienza a haber una necesidad y comienzas de pronto a industrializar un proceso y otro y te lleva a otro y obviamente también comienzas a dedicarle tiempo, digo, te dedicas a la música y todo lo demás, pero ¿cuánto de tu tiempo comenzaste o tuviste que, que sacrificar de pronto para poder ir llevando el proceso? Porque también parece como que, como que uno no le dedicara nada, digo, así pasa de pronto con todos los que nos dedicamos a algo cultural que la gente cree que es muy fácil y que lo haces en tu tiempo libre, sin entender que de pronto el tiempo libre o esta actividad se convierte como en la principal y todo lo demás tiene que comenzar a girar sobre eso, ¿no? Claro. Yo recuerdo muchas noches que, porque estábamos, claro, era el objetivo hacer nosotros mismos, todo el equipo y hacer absolutamente todo nosotros mismos. Hubo, hubo un día en particular que sí salí, este, yo estaba, estaba muy cansada, me fui a dormir, no pude dormir, tuve que salir a gritarles que ya se callaran, porque estaban con barriles y una broca a las 3 de la mañana, todavía taladrando los dos, era, era imposible, los vecinos ya estaban molestísimos y sí, noches como esas hubo muchísimas, domingos en que tocaba cocinar y eran, era cocinar 12 horas, 8 horas, entonces era llegar desveladísimo, era llegar porque Poncho toca los fines de semana, entonces. Hay una anécdota muy, muy, a mí me, me acuerdo, me acuerdo mucho de esa anécdota y me da mucha risa. Para moler la, la malta, nosotros al, creo que, creo que, creo que, creo que ya tenemos que escucharla. Ajá, sí, al parecer está causando. Sí, sí, a ver, venga. Al principio no teníamos un molino y lo hacíamos con la licuadora de la casa, ¿no? Y, pero tienes que dejar el grano de cierta manera en que no esté ni roto, digo que esté roto pero no esté molido, no lo puedes hacer polvo, entonces con la licuadora si pones mucho grano, se pulveriza, entonces tienes que poner una o dos pulgadas de grano y molerle poquito a poco y aviéntate, este, 20 kilos así, pues duras cuatro horas moliendo, ¿no? Y ahí comprábamos caguamas, nos, nos. Y, y acabas con la licuadora también y con la paciencia, ¿no? Porque aparte es, lo, 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 lo prendes un par de, un par de segundos o tres, cuatro segundos y, y es como cuando quieres hacer mole, ¿no? Que después llega la bolita y, no, mijo, no te quedó bien, te faltó tostar las pepitas, ¿no? Entonces, de pronto son, son procesos complicados pero que, que logras entender y obviamente es para que ustedes le den un, el valor que merece este esfuerzo y obviamente que van a poder disfrutar ya encapsulado en una muy bella botella. Así es, sí, porque después pasa, ¿no? Tú llegas y, ay, mira, una botella y te la bebes pero de pronto también está padre entender esta cuestión de todo el proceso que, que lleva y, bueno, pues esas experiencias de pronto para todos los que pudieron beber esas botellas que surgieron de, de, de las veinte horas, ¿no? Eso no es todo, a ver, venga. Entonces, ¿qué? Durábamos como cuatro horas moliendo, ¿no? Y, 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 pues cuatro caguamas o no sé, ya terminamos este, pero era mucho tiempo, ¿no? Y el, en el momento en el que compramos el molino, que ya llegó Katia, este, compramos un molino y compramos igual las cinco caguamas, nos preparamos, sí, sí, porque era preparar todo, ¿no? Y, 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 y molemos y molimos en dos minutos, ¿no? Y nos quedamos así como… La caguama pero se estaba abriendo y… Ay, yo pensé que ibas a contar otra vez que la tengo que contar, es buenísima y creo que es, es muy importante fotografiar absolutamente todo porque nunca sabes en serio cuáles, cuáles son los momentos que en serio vas a recordar por siempre, uno de ellos, hay cosas que ubicas todas esas fotos de por qué los hombres viven menos que las mujeres y cosas así que son como muy chuscas, entonces un día Poncho y Javier tienen la maravillosa idea que a este molino, que no era el molino correcto, era un molino para hacer tortillas. Para maíz. Deciden que iban a usar eso, lo ajustan, lo dejan calibrado perfecto, entonces encontraron un motor y decidieron que lo iban a poner a trabajar junto con ese molino. Yo juré que nos íbamos a morir en ese instante, jamás había visto algo trabajar así. Sí, no. Juré que iba a explotar. Parecía de película. Horrible. Pero digo, además forma parte de estos proyectos, yo agradezco muchísimo que estén aquí porque como les decía, en La Bestia me parece que ha sido realmente el descubrir que más allá de que su hermano les contara cuál era la dinámica que él estaba llevando con la cerveza, pues creo que no les dejó resuelto, oigan, pero así se comercializa. No, claro, porque ya lo vimos claro, aplicaron el ágalo usted mismo y de pronto, somos hombres, usted lo habrá hecho de aquel lado que de pronto tiene una desgrosadora que ya sabe que va a dos mil revoluciones y de pronto, si le ponemos un motor de seis mil, entonces de pronto, claro, porque después eso sucede, ¿no? Tratas de, según tú, mejorarlo. O el clásico, bueno, si puedo batir, déjame conectar el taladro y en lugar de la batidora, pues le conecto el taladro, ¿no? Llega a pasar, digo, me ha sucedido. Y pues obviamente el resultado queda como experiencia no volverlo a hacer. Y bueno, queda para esas anécdotas, ¿no? Ahora, sumando a esto de las anécdotas, ¿qué pasa con el sabor? O sea, ¿ha habido alguna anécdota que digan, oigan, un día destapamos una y no sé, sabía... Antes de eso yo nada más sí quiero mencionar que, digo, fue todo el proceso de cuando empezamos, que fue hacerlo en la casa y sí, pues digo, ahorita ya tenemos todo súper en orden con, o sea, tenemos un local bien puesto con... Sí, 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 eso fue como cuando Javier y yo... No, 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 eso es el principio, sí, ya, o sea, vean, vean lo bonito, sí, ¿no? Eso era para que nos lo contaran en la anécdota, ¿no? Nos dimos cuenta... No crean que vienen recién fabricadas con el molino de tres mil revoluciones. Claro, nos dimos cuenta que no somos los indicados para fabricar o hacer las cosas y, pues, comprar una fábrica, una planta, este, como se debe, ¿no? Y ahora sí ya, nomás quería aclarar porque... No, está súper bien, justo es como sumar, ¿no? Porque me imagino, digo, algo también que es identitario de las cervezas artesanales, es que es un proceso, tal cual lo dice la palabra artesanal, es decir, casero, manual, ¿no? No hay esta gran industria que tiene las... Pero que requiere, en ocasiones, especificaciones para que no te suceda lo del molino. Sí, 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 me queda claro que tiene que ser un proceso muy preciso, sin embargo, pues sí, el sabor, me imagino que sí varía un poco y de repente ahí en las pruebas debió de haber habido como estragos, cosas... Pues, obviamente, también como no tienes el control que, o sea, no sé, si tú cocinas en una olla, es muy diferente a cocinar en un macerador de 300 litros, ¿no? Cambiar las temperaturas en esas cantidades, pues, es mucho más complicado y necesitas las herramientas para hacerlo y, o sea, no sé, es difícil controlar las temperaturas cuando estás haciendo cerveza y con el equipo adecuado, pues, lo haces más preciso y también ese proceso de como lo estabas haciendo a que ahorita ya tienes el equipo y lo estás haciendo con el equipo, te cambia completamente... Es bien delicado, me gustaría que estuviera Javier aquí también para que nos platicara de eso, es bien delicado... Lo invitaremos a alguno de otros de los programas sin ningún problema. Tiene pánico escénico. Tiene pánico escénico. Sí. Bueno, a él sí se lo aplicamos por radio, ¿no? O lo grabamos desde enfrente y entonces así con el lente... Exacto, pero bueno, no nos vamos a quedar con las ganas también, estabas hablando del sabor, Daniela, así que vamos a probarlo en el siguiente bloque, pero mientras tanto, pues, vamos a irnos a una pausa porque vamos a regresar al último bloque donde van a entrar las preguntas difíciles como esta de ¿Qué pasó con el primer nombre? ¿Por qué Japón? Yo sí me lo quedé por ahí guardado, pero bueno, regresando, hablamos de eso y de algunas otras cosas también para que nos compartan en las redes sociales donde pueden conseguir ustedes la bestia y cómo pueden tener acceso a ella, digo, para que la prueben y que la disfruten como lo vamos a hacer nosotros aquí y bueno, pues regresamos en unos minutos aquí a Cultura General. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el último bloque de Cultura General y como lo prometido es deuda, ya las destapamos, ya las servimos, estamos a punto de probarlas. Ya huele, ya huele, por eso quisieron que yo la presentara para que babiara aquí mientras les estoy presentando este último bloque. Y bueno, pues estamos hablando de la bestia, esta cerveza artesanal y tenemos aquí tres, tres sabores que queremos probar. Digo, Daniela estaba muy interesada en los sabores, yo creo que realmente lo que quería ser la cerveza, Daniela. Yo lo que quiero es cualquier pretexto para tomar. No, bueno, a mí sí me gustaría que nos platicaran así muy brevemente, porque entiendo que es todo un proceso. ¿Cuál ha sido? Nos platicabas hace rato que Bison, Porter y bueno, hace rato la productora y yo platicábamos. La productora en turno del día de hoy. La productora en este momento, ella ya la probó, no sabemos si estamos saliendo correctamente, si se está grabando, pero ella está muy feliz con su cerveza de aquí. Si nos vemos rosas. Entonces, pues es causa y efecto. Así es. Entonces, que nos platicaran un poco cuál ha sido la evolución de estos sabores, por qué Bison, qué es Bison, por qué Porter. Y bueno, que nos presenten aparte la última hazaña de la bestia, que tengo entendido lleva alrededor de seis meses más o menos. Entonces, que nos platiquen. A ver, ¿por dónde empiezan? Tú. ¿Quieren ir probando? Y estamos hablando de cada uno. ¿Qué tal? Esa es una Bison, es una cerveza clara a base de... ¿Qué es la etiquetita? Los cerveceros van a escuchar y se van a morir. Tiene un color claro, es una cerveza muy fresca, es veraniega, tiene unas notas ahí cítricas. Y esa es una Bison porque es una cerveza de trigo. Tiene la mitad de la malta es de trigo. Se recomienda, o sea, probar eso antes de que las otras porque esta ya te mata las papilas. Huele a frutadita, así rico. Tiene un poco de cítricos. ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien. Esto de hecho fue la primera, el primer estilo que hicieron. Paco, si ya no vuelve, lo siento. Fue el primer estilo que comenzaron a hacer, fue el estilo con el que yo entré. Después decidimos hacer la porter. Los sabores que tiene, los balances que tiene. O sea, sí, obviamente todos los estilos tienen unos, o sea, tienen ciertos estándares que tienen que cubrir como cualquier otra cosa, como un vino. Tienen ciertos estándares que tienen que cumplir como el 50% de malta de trigo. Y ya de ahí tú puedes jugar un poco, ¿no? Que además... Con exactamente qué sabor quieres lograr. Esta es muy suave, digo, yo creo que la recomiendo ampliamente. A mí es mi favorita y yo la recomendaría para alguien que de repente dice, oye, la cerveza me cae pesada o es que los sabores me enfadan a eso. Esta me parece una muy buena opción para todos aquellos que nos gusta como tomar, pero sin atascarnos de sabores y sin saturarnos tan rápido. Creo que es una... Pero aparte puede usted maridarlas, digo, ya que ya entro yo en la parte de la gastronomía. Es un sabor interesante. Desde que la tenía aquí cerca, los aromas sí son muy frescos. Y obviamente el sabor es muy suave para todos los que de pronto dicen que la cerveza tiene como este sabor desagradable. No, realmente esta está muy, muy, muy deliciosa. Y digo, yo podría inclusive recomendarla por ahí con algo muy simple como unas alitas, un cortecito acá, que no es nada complicado. Y bueno, pues iremos probando las demás, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál seguiría? El siguiente es nuestra APA, es una American Pale Ale. De hecho es el estilo más reciente. ¿Dónde es esta? La comenzamos a producir apenas como en noviembre. Y de hecho, más bien aproximadamente en noviembre y su lanzamiento fue con estos paquetes especiales que hicimos para Navidad. Esta es una cerveza un poco más lupulosa. Esta ya no va para allá. Muy bien. Esa es mi favorita, debo decir. Es una cerveza muy bebible, es muy amigable, en verdad. Es una cerveza que podrías tomar como cualquier otra. O sea, como por decir una cerveza comercial, o sea, pasan muy fáciles, ¿no? Y no tomas una y estás ya a reventar y no quieres decir, ya no me pasa nada. Esta me parece que cumple con eso. Pero con más sabor. Sí, definitivamente es una cerveza muy deliciosa. Creo que no, no te la lleves. Lo siento. Y entonces, llega tu momento feliz. No, es que también, de pronto esta parte de los colores es una cerveza que hasta visualmente se disfruta un poco más. Aquí sí, definitivamente esta sí la acompañaría con un buen sirloino, un buen tibón acá. Como para aventarme un six. No, digo, tampoco, ya saben que de pronto hay taurito y todo. Entonces, usted llévese sus cervezas a su casa, prepare su carne asada y ahí puede disfrutarlas. Para que anda arriesgándose en la calle y jugando con todo esto. Pero definitivamente creo que esa puede ser mi favorita. A reserva de probarla la última. No soy de sabores tan intensos, pero tampoco tan light. Y me parece que esa tiene un buen balance. Ahora, Puncho. Porter. La Porter, ¿qué onda? ¿De qué va? Pues es una cerveza más, es la más fuerte que tenemos hasta ahorita. No es, o sea, hay estilos más fuertes. Son maltas tostadas, literalmente es la malta muy quemada. Dentro de las maltas tiene diferentes tostados. La malta base que es apenas está parada en el punto antes de germinar. Y a partir de ahí hay diferentes tostados. Esta maneja más… Tiene tostado chocolate, negro y la caramelo. Esta, de hecho, lo que buscábamos con esta era… O sea, queríamos una cerveza fuerte y con mucha actitud, pero no queríamos que fuera como una comida completa. O sea, no queríamos que fuera de estas cervezas que te tomaste una y ya no puedes tomar absolutamente nada más. Te vas rodando a tu casa. Queríamos que fuera como muy digerible. Sí, muy buena, muy buena. Por ahí hace poco probaba yo esta combinación con… Si ustedes nunca lo han intentado, inténtenlo. Cerveza oscura con chocolates o con algo así. Y de pronto… Con chocolate, pero aparte chocolate amargo. O sea, hay que como… Sí, no, no, claro. No, 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 un Carlos V, pues, o sea. Sí, por favor. Es que de pronto podemos decir chocolate. Y bueno, estamos tratando como de compartir esta parte y sí. No, yo ya me estoy poniendo en el mood de otro programa. Disfrútenla por ahí con unas cervezas con chocolate. Usted haga todo lo demás del entorno. Ahora si está solo, pues disfrútela con chocolate solo, ni modo. Pero sí, realmente es una cerveza deliciosa. Creo que para los que solemos tomar bastante poco, también se disfruta. Porque puedes llevártela como leve y puedes ir disfrutando. Deja un muy buen sabor al paladar. No están tan fuertes. O sea, de repente la cerveza artesanal puede ser muy fuerte. Te tomas una chela o dos chelas y ya el paladar está muy cargado. Y creo que a mí en lo personal me gustan el balance que está tomable. Sí, me parece que es bastante acertada en este sentido de los sabores. Ahora, yo quisiera saber, bueno, cerveza artesanal, como les decía, ha habido últimamente un boom de muchas marcas. ¿Ha sido difícil comercializarla? ¿Ha sido difícil esta parte de enfrentarse? Porque, digo, ya hablamos de crecer la industria, ¿no? De tener que empezar a decir, bueno, yo junté estos pesos y tú estos pesos, pero ahora le tenemos que meter de las ganancias que va generando poco a poco. ¿Qué tan difícil es mantenerse en el mercado? Porque ustedes llevan cinco años, seis años con ella. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de mantenerlo? ¿Dónde se ven ahora y qué sigue? Híjole, es que sí, esa es la pregunta. Es una borrachera. Pásenle más cerveza. Nuestra productora ya está contenta. Sí, definitivamente es todo un reto. Es todo un reto sobre todo porque hay mucha falta de información. Nos costó muchísimo trabajo, por ejemplo, saber qué se necesitaba. No hablando de equipo, de eso hay muchísima información. No hablando de recetas, hay muchísima información. Pero ya entrando a temas de saber legalmente qué necesitas. Bendita burocracia. Para iniciar un negocio de estos, hablando desde el trámite de la licencia municipal, de saber cómo darte de alta en hacienda, saber qué impuestos vas a tener que pagar, cómo vas a tener que pagarlos. Los impuestos son ridículos. Estamos hablando de, si no me equivoco, es 42, 46% de impuestos. O sea, el precio que estás pagando le quitas 46 y eso es en verdad el precio de la cerveza. Ha sido muchísimos retos porque llegas a salubridad y ellos no saben qué necesitas porque no son temas tan conocidos. Así que tú tienes que llegar y decirles a ellos qué es lo que estás buscando, cuál es el siguiente paso. Yo he ido a obras públicas, perdón, a padrón y licencias y yo he tenido que más o menos decirles cómo se ha escuchado, cuáles son los trámites, cuáles son los pasos. Por suerte, claro que llegas a Pared, tuve la maravillosa suerte que, de hecho los chicos de Cerveza Lobas son personas maravillosas y han apoyado muchísimo, tanto a nosotros con trámites como a la industria cervecera local, siento yo. Yo los tengo como una de las cervecerías más solidarias. Que eso me parece muy interesante, ¿no? De repente todas las industrias suelen ser como muy competitivas y a mí algo de lo que he notado en esta revolución de cervezas artesanales es un poco de integración, de comunidad, ¿no? Creo que en algún momento en una pizzería ahí por Chapultepec que es como muy identitaria porque tiene un perro y fabrican su propia cerveza, hicieron un festival de cerveza ahí y a mí lo que me tocó ver y el gran sabor de boca que me dejó fue ese, que todos era como de, sí, te gustan tales sabores, también tienes que ir a probarla de enfrente, ¿no? O sea, no era como mi cerveza te resuelve la vida. Y eso me parece como bien importante, ¿no? Me gusta esto que comentas de La Loba porque sí creo que como en todas las industrias y en todos los campos es bien importante hacer comunidad, apoyarse, sobre todo en este lado un poco macabro y sucio que es la burocracia, porque sí, o sea, de repente te pasa a ti pero nos pasa a todos, ¿no? Vas a hacer un trámite y te dicen, híjole, ¿no? Es que era la hoja rosa con la acta de defunción y demás que tiene que tener, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre experiencia y, bueno, a mí me gustaría saber en dónde se visualizan y qué va a pasar con La Bestia a partir de ahora. Pues en estos momentos ya de un tiempo para acá, así como iniciamos muy hazlo tú mismo, lo aplicamos a todos los sentidos, ¿no? O sea, nos metíamos los tres de lleno a hacer cerveza, nos metíamos los tres de lleno a absolutamente todos los aspectos. Después, conforme fuimos creciendo y ya que entró un inversionista, tuvimos que comenzar a separarnos un poquito, cada quien ver cuáles eran sus fuertes y determinar, ¿no? O sea, bueno, tú te enfócate un poquito más a esto, yo me enfoco más a esto, tú vas a esto. Y ir diversificando un poco, ir ampliando un poquito y saber admitir que necesitas ayuda, necesitas un mercadólogo, necesitas tomar un curso de administración, necesitas hacer todas estas cositas para ayudarte a crecer. Eso es justo en lo que estamos ahorita. Y pues, ¿qué sigue? Sigue un paso que a mí me parece muy importante, es algo que habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no teníamos ni el dinero, ni la infraestructura para hacerlo, que es ya comenzar a asistir a festivales. De hecho, en mayo, el 12 y 13 de mayo, tenemos nuestro primer festival, es el Festival Cervecero de Occidente. Estaremos ahí pendientes próximamente. Sí, pues, invitadísimos todos. Ese es uno de los pasos que nos emociona muchísimo. También ya estamos, bueno, ya comenzamos a vender cerveza también en Puerto Vallarta, lo cual también nos tiene muy emocionados. Y eso es lo que sigue ahorita, crear una red de ventas más fuerte, porque las ventas, o sea, definitivamente es un tema muy complicado, las ventas, sobre todo si no se te da, porque no todo el mundo es vendedor, ¿no? Así que creo que eso es lo que nos toca ahorita, ya que estamos más formalizados, ya que tenemos una planta un poquito más establecida, con mejor equipo, es lo que sigue. Y claro, siempre sin descuidar la calidad del producto, que es algo que creo que es lo que no estamos dispuestos a sacrificar. Sí, en algún momento estábamos viendo si se maquilaba la cerveza y sacar la marca como todo rápido y nos fuimos lentos, nos fuimos despacio, haciendo nosotros todo, ¿no? Y bueno, ahí va, ahí va la… Ha funcionado. Excelente, pues bueno, digo, ya casi se nos termina el tiempo y no queremos dejar pasar. Para la gente que nos lee, que nos escucha y que nos ve en otros lugares, ¿cómo pueden acceder de pronto a probarla? Y obviamente, digo, si van a venir a Guadalajara, pues ¿dónde pueden encontrarlo? Si tienen alguna página de internet como para conocer toda la parte de la historia, redes sociales, no sé si quieren compartir eso o algún lugar donde podemos probarlo. Creo que la experiencia esta de probar tres o cuatro cervezas es deliciosa porque aprendes un poco más acerca para los que no saben nada de cerveza como un servidor. De pronto, pues somos mucho más aventurados a decir, déjame probarla para ver si me gusta. Está muy sabrosa, pero bueno, los dejo a ustedes para que nos platiquen un poco más de dónde, cuándo, dónde podemos encontrarlos y dónde los pueden ubicar en redes sociales. Pues tenemos nuestra página web que es cervezalabestia.com También tenemos el Facebook e Instagram que es igual, Cerveza la Bestia y pueden seguirnos. Pueden hacer pedidos desde la página y desde el Facebook. Ok, muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarlos? ¿Están en algún local? ¿Van a tener ustedes venta? Actualmente estamos ya a punto de abrir nuestro nuevo local. Todavía estamos desifrando exactamente cuándo vamos a tener ventas al público porque ese es un trámite aparte. Así que pueden encontrarnos en Palíndromo que es uno de nuestros favoritos. También en Bregué, que es una propuesta muy padre de parte de los chicos de Cerveza a Siete Mares. Ok, que también es otra cerveza artesanal y que vale la pena que la prueben. Que nos han dado mucho apoyo también en temas muy técnicos. Muy bien, pues próximamente nos contarán dónde los podemos encontrar en este local porque por supuesto, Lenovscultura, jepe cultural, estaremos ahí integrándonos a esta gran inauguración. Y bueno, nuevamente agradecerles por el espacio que nos abren de conocer, ¿no? Sí, de darnos a conocer un producto artesanal, obviamente generado y producido por jóvenes, también para un mercado que está ávido de probar propuestas nuevas y también pues en este caso darnos un caso de éxito de un emprendimiento cultural y artesanal que se puede hacer y que obviamente pues estamos muy interesados en conocerlo. Muchas, muchas gracias. empieza como algo que no esperaban y de repente surge y mira, es una industria que hoy en día estamos sentados aquí compartiendo una buena cerveza. Y que tienen que probarla definitivamente. Entonces, invitados, búscalos. Además, rapidísimo para terminar, les tenemos una sorpresa. Vamos a estar regalando, ¿qué va a ser? Sí, regalo, regalo. Dos six, un six, dos six. Ok, dos six para... Paco nos va a poner la dinámica ahorita que nos diga. Sí, es simple. Ustedes escriban dentro de las redes sociales ahí debajo de esta publicación que está obviamente en el programa. Platíquenos ahí un poco qué entendieron que sucedió con ese molino. Para las dos primeras personas que nos lean y que nos escuchen y que pongan ahí exactamente quién dijo qué, ellos dos vamos a ponerlos ahí para que puedan disfrutar de estas cervezas que la verdad es que están muy deliciosas. Y bueno, pues qué mejor, así aseguramos que realmente lo vieron y que saben qué pasó con el molino. No, y que además van a poder disfrutarlo ya después de todas estas anécdotas se van a dar cuenta en qué acabó estos sabores y pues bueno, también después invitarlos a que nos compartan qué opinaron de esta cerveza. Sí, si les gustó o qué lo combinaron. Y qué otras cervezas artesanales también creen que van muy de la mano, ¿no? Ahorita Katia ya nos mencionó dos proyectos que Siete Mares y La Loba que también me parecen proyectos jaliscienses, bastante recomendables y que vale la pena conocer. Entonces, no se olviden consumir local y bueno, seguimos, ¿no? Este es el inicio de un arduo camino en cultura general y ya les estaremos platicando. Así es, bueno, Poncho, no sé si quieres decir algo más como despedida, si quieres que te sigan, que te vean, que donde lo encuentren salúdenlo porque es el que prepara esto acá, súper chido. No, no, agradecerles la invitación, qué padre que pudimos estar aquí y probar las cervezas, ojalá y nos veamos más seguido. Sí, ya después te estaremos invitando para que nos platiques cómo es que le haces para estar en 80 proyectos musicales y no morir en el intento y bueno, Katia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos. Gracias por llegar y porque se necesitan personas arriesgadas como tú en los proyectos que se decidan a esto es bueno, vamos a comercializarlo. Paco, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Yo agradezco la cerveza. Sí, muchas, muchas gracias y bueno, pues invitarlos a que nos escuchen el próximo martes nuevamente que nos vean, que nos escuchen obviamente dentro del podcast dentro de leonoscultor.com dentro del videocast obviamente dentro de las plataformas de redes sociales tanto de GP Cultural como de Leonoscultura y bueno, pues invitarlos a que no se despeguen que participen para las cervezas que estamos regalando y bueno, pues que nos escuchen la próxima semana con un nuevo proyecto cultural que por ahí les estaremos avisando en la semana. Gracias, Dani. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias a nuestra productora que está allá detrás, ya disfrutó su cerveza y en este momento nos indica que se nos está acabando el tiempo. Saludos a todos, gracias. Gracias.